Igual que toda la gente yo tengo un corazón Adolescente soy, adolescente soy Me gusta ser diferente, yo siempre lo mejor Que no se comen todavía, eso me dicen los demás Pero tampoco soy tan niña, he comenzado a madurar La independencia va conmigo, tanto mi personalidad Quiero dejar en el camino, mis fuertes huellas al andar Adolescente soy, adolescente soy Igual que toda la gente yo tengo un corazón Adolescente soy, adolescente soy Me gusta ser diferente, yo siempre lo mejor Hay muchos cambios en mi vida, dicen que pronto pasará Que solo es parte de una etapa A este es tu programa Conectados a Jesús Radio Luz 93.7 FM Aquí está el momento de los adolescentes, el momento de la familia Donde cada sábado los fieles ahí a Radio Luz y a nuestro programa Pues están ahí pendientes Hey, el programa de las chicas, vamos, adverten un poco y aprender, ¿verdad? Sí, este es un programa que nos ayuda a crecer como cristianos A todos los adolescentes de nuestra diócesis Así mismo es, esa voz, no es tan nueva, pero es nueva Porque ya nos habías acompañado Sí Preséntate ahí a cada uno de esos radios oyentes Mi nombre es Noemí Peña y soy de la zona Licei, encargada de pastoral de adolescentes de la parroquia Santana y San Mateo Las Palomas Ahí está desde Las Palomas un adolescente fiel Porque no es tan, 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 ni 20 años tienes No ¿Cuántos son? 17 O sea, que está ahí en el proceso Y hoy nos está acompañando para compartir ese tema que cada sábado con mucho amor le traemos a cada uno de ustedes Así que les invitamos desde ya a conectarse con nosotros a través de las líneas al 809-724-7212 Extensión 5 Así mismo es Y nada, aquellos también que tienen Facebook, pues vaya ahí Vaya para que observe a cada, a nuestra querida compañera Noemí Porque ya mi, bueno, que les digo Aquí está en Radio Luz 93.7 FM Ese es el Facebook, tal cual Así que nada Pueden ir conectándose y le enviamos sus saluditos Compartimos el tema y todo, ¿verdad que sí? Sí Bueno, entonces, ¿qué tal tu día, tu tiempo, tu semana? Bien, gracias a Dios Pude participar de la misa en esta semana Una, una semana muy relax Para que, en la escuela y eso Normal Lo normal de un adolescente, entonces Sí Bueno, yo, ¿qué puedo decirle entre trabajo? Y todos estos sucesos que han estado pasando, imagínense Todas estas marchas, muy, con mucho honor A favor de nuestro país A favor de nuestro país, a favor de los jóvenes que están en las calles ahí Y nada, viendo, observando todo este proceso histórico Porque esto va para la historia Porque están luchando por una democracia Exactamente Es bueno mencionar estos datos Porque es parte de nosotros como dominicanos Entonces, creo que es propicio poner en manos de Dios a nuestro país Y de igual forma a nuestro programa Para tener una semana en buen pie Y un programa de igual manera Señor, te damos gracias por este día Por cada momento de felicidad Porque tú siempre estás con nosotros Señor, te vamos a pedir Por cada uno de todos Por cada uno de los jóvenes Que están protestando por nuestro país Para que tú seas ese guía Que necesitan nuestra juventud Para seguir adelante Por cada uno de los enfermos Pero especialmente por los niños y los jóvenes Porque ellos son el futuro de nuestro mundo Para que tú le pases tu mano sanadora Y puedan dar fe y testimonio De tu misericordia Te vamos a pedir por cada uno de nosotros Para que nos llene de paz Amor, salud, alegría Bendiciones Y nos haga mejores cristianos Amén Soy de la cuadra de los buenos Donde estirpe de guerreros De la gente del Señor Y lucho Por ganarme un día el cielo Más que a la cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador El luchador Voy hoy luchando en mi vida Con la mente firma Con la mente firma y fija Para mantenerme fiel a mi Señor Y ya nada me desanima Aunque hablen, aunque digan Voy en busca de sanar mi corazón Y lucho, lucho Lucho, lucho Ay, como lucho Por poder entrar al reino Que el Señor me prometió Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador Aunque ya son varias mis caídas Lucho para levantarme Busco siempre fuerza en mi oración Lucho, lucho En contra de tempestades Porque me siento orgulloso De llevar esta misión Y lucho, lucho Ay, como lucho Por poder entrar al reino Que el Señor nos prometió Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador El luchador El luchador Ahora me llama El luchador El luchador El luchador Ahora me llama El luchador El luchador Soy de la cuadra de los pueblos Donde sirve de guerreros De la gente del Señor Y lucho Y lucho Por ganarme un día el cielo Más que a la cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador El luchador Adolescente soy Adolescente soy Igual que toda la gente Yo tengo un corazón Adolescente soy Adolescente soy Me gusta ser diferente Y yo siempre lo mejor Que no soy joven todavía Eso me dicen los demás Pero tampoco soy tan niña He comenzado a madurar Y seguimos en su programa Conectados a Jesús Por Radio Luz 93.7 FM Así que nada Pedir a alguien Por ahí que vuelva Pues nada Continuamos con este programa Con mucho amor Que cada día Cada sábado Estamos aquí Y cada día también Estamos pensando en ello En qué le vamos a traer A nuestros queridos Radio oyentes De qué se va a tratar El sábado Qué temas vamos A impartir Que pueda ayudar A nuestros cristianos Una sociedad mejor Exactamente Y nada Hoy vamos a hablar De algo que ya El miércoles Ya como mencionar eso Muchos de nuestros Queridos radio oyentes Ya deben saber Empezamos a A conmemorar A vivir Lo que es El miércoles De ceniza Y que con esto Pues ya Empieza todo un proceso ¿Verdad que sí? De reflexión De pensar ¿Qué voy a hacer yo Como cristiano En esta cuaresma? ¿En qué voy a cambiar? ¿Qué voy a impartir? Sí, exactamente ¿Cómo yo voy a vivir Ese momento Que Jesús En su momento Pues tuvo que Que vivir ¿Verdad? En carne propia Y nosotros Vamos a recordar Todo eso Y vamos a hacer Un cambio En nuestras vidas Que por lo menos Es así como uno ve Lo que es el tiempo De cuaresma Tiempo de reflexión Un tiempo de cambio Un tiempo de agradecer En cierto punto Todo ese sacrificio Que hizo Jesús Por cada uno de nosotros Para el perdón De nuestros pecados Así que les invito A cada uno de ustedes Que está ahí Que nos comenten A través de las líneas Que es 809-724-7212-5 Extensión 5 ¿Cómo usted va a vivir O vive ese tiempo De cuaresma Que usted hace Para ver Nosotros podemos Hacer una cosa Pero quién sabe Si lo que usted hace También nos inspira A nosotros Para ser mejores personas Para vivir Un tiempo de cuaresma Mucho más idóneo Y así ¿Verdad que sí? Sí Un tiempo Donde el cristiano Va a reflexionar Si Jesús hizo tanto Por nosotros ¿Por qué nosotros No podemos hacer Algo pequeño Por él Que se puede convertir En algo muy grande? Porque para lo que es Nosotros muy sencillo Quizás para Jesús Puede ser grande Sí exactamente Una acción tan mínima Que tal vez Nosotros podamos ver Que es ayudar Al prójimo Ya sea Con un consejo O algo Podemos observar La reacción De ese prójimo Al cual uno Le está sirviendo Le está colaborando La reacción Es muy gratificante Como ellos Lo reciben Entonces eso Podemos ver La cara de Jesús Viva ahí Porque estamos Colaborando Con una acción Que tal vez Para nosotros Sea simple Pero para ellos En el momento Lo necesitaba Siempre Digo que Quizás Lo más pequeño Para nosotros Para la otra persona Puede ser Grande Porque Alguna vez Nosotros tenemos Todos Pero La otra persona No sabemos Si tiene todo Quizás Una sonrisa Un abrazo En un momento De desesperación Puede ser Grande Y gratificante Para los demás Así mismo es Y con la imposición De las cenizas Realmente con eso Es que iniciamos Absolutamente Todo este proceso Ya este 26 Vamos a ver Como Nuestra comunidad Cristiana Comienza a moverse A las parroquias Vemos como Las instituciones Educativas Se preocupan Para que Los estudiantes A pesar de que Están en su apogeo De la juventud Y todo eso Toman un momento De ese Algo Trabajo Y van Y los llevan A las parroquias O van Y buscan Al sacerdote Para que Estos Participen De todo ese proceso Hasta los presidentes De asamblea Muchas veces Las escuelas Solicitan Para La imposición De la ceniza A sus estudiantes Para que Los estudiantes Conozcan Porque muchos No tienen Esa oportunidad De ir A su parroquia A una capilla Para Hacerse La imposición De la ceniza Pero En la escuela Se le facilita Si exactamente Imagínense Tienen Con esto De la tanda Extendida Hasta las cuatro Muchas veces Ellos van Y si no Es porque Los padres Muchas veces Se preocupan Para que Vivamos A la misa Tengan esa experiencia Entonces Las escuelas Encargan Muchas veces Desde la mañanita Inician Todo ese proceso Lo llevan Desde siete A la primera hora Toda la primera hora Muchas instituciones Lo toman Para que Los estudiantes Vivan ese proceso Y es muy bonito Que las escuelas Y los colegios De igual manera Se preocupen Y más con Que el miro de ceniza Cae muy cerca De muchas festividades Como La independencia Que es el otro día Exactamente El día después Que el mismo Hicimos carnaval Y todo eso Y veo que Por ejemplo Donde yo estoy Hasta ahora Laborando Ellos toman Van a tomar Todo literal O sea Van a celebrar Lo que es la independencia Pero nunca Van a dejar O sea Literal Ellos tienen también Pendiente Que van a empezar Su primera hora Con lo que es La imposición De la ceniza O sea Que muy bonito Que dicen El tiempo El tiempo Da para todo Así que vamos Iniciamos con esto Dios primero Y así Van todo ese proceso Sí Porque Los jóvenes Nos preocupamos mucho Por hacer las tareas Llegamos a la casa Descansamos Hacemos las tareas Pero Ay Son las 6 Y 55 Mayormente Las misas Son A las 7 Son a las 7 Ya sé Ah no Que son Y 55 Porque voy a llegar tarde Que Mami no me dijo Que fuera Tienen la preocupación Pero como que no Como que hay Distracciones Del mundo Que como que Quédate Pero Hay instituciones Que desde Por la mañana Hacen una pequeña Celebración Para la imposición De la ceniza Exactamente Entonces Pero En que consiste En si eso Aquí tengo yo Unos datos Que le voy a compartir Dice Cada año El miércoles De ceniza Pues la iglesia Inicia Lo que es la cuaresma Como ya le hemos comentado Con la imposición De la misma En la frente De Pues dentro De la En la frente Se impone esta Dentro de las celebraciones De la misa Ahora bien Que es esta Que es la ceniza Que significado Tiene el ritual De la imposición De la ceniza O sea porque La iglesia No hace las cosas Sino que cada uno De esto Tiene su significado Muchas veces Hacemos Las cosas O vamos A la misa Porque me lo Enseñaron Desde pequeña Una costumbre Pero no sabemos En realidad El significado Tan maravilloso Que tiene Esa cruz De ceniza En nuestra frente Así mismo Dice que la ceniza En si no es Un rito mágico Ni de protección especial Como muchos Podrían considerarlo Realmente la ceniza Simboliza A la vez Lo que es el pecado Y la fragilidad Del hombre Que obviamente Eso lo sabemos Dice que veamos Lo que Es la ceniza El polvo En la sagrada escritura Isaías habla Del idólatra Como un hombre Que se alimenta De cenizas O sea Ahí podemos ver Los primeros hallazgos De lo que simboliza Esto Realmente Dice que La imposición De esta Nos recuerda Que nuestra vida En la tierra Es pasajera Y que nuestra vida Definitiva Se encuentra En el cielo Muchos de nosotros Nosotros vivimos Realmente Como personas Que piensan Que nunca nos va a llegar La hora de la muerte Que esto es ya definitivo Que Como que Estamos en la vida eterna Voy a vivir la vida No sé El día que me vaya Pero Y el significado ¿Y el significado de la vida? ¿Cuál es? Y Jesús ¿Dónde lo dejas? No le vas a dar el tiempo Y así Realmente Es como Cada ser humano Va tratando Todo su proceso Más Le dan la importancia A la parte material Que a esta parte espiritual Y aquí Este tiempo De reflexión La cuaresma Es lo que En cierto punto Quiere O yo lo veo así Nos quiere invitar A que Frenemos un poco Esa vida Tan rápida Que llevamos Tan material Y le demos importancia A una vida Que 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 tiene más valor Que es la vida eterna Yo veo la cuaresma Como el tiempo De valorar Y cambiar El sacrificio Que hizo Dios Al entregar A su único hijo Por nosotros Exactamente Para perdonar Nuestros pecados Que sufrió tanto Ver a María Llorar Por su hijo Su único hijo Para que uno Se salve Y él dice Y si Y yo pienso Que si Eso no se había pasado Como que la palabra No se había cumplido Así mismo Cambiar Todas esas cosas Que Que en nuestra vida Pues Realmente No nos da sentido Que Esa parte negativa Esa parte que Todo es Levanto Ir al trabajo Y Luego Ir a la casa Hacer O sea Esa vida cotidiana Vamos a hacer un break Para ir a la iglesia Para ir a alimentar Nuestra alma Porque como nuestro cuerpo Necesita Nuestra alma también Que quizás Uno lo ve bien Pero No Está bien O sea Que no Acostumbramos tanto A ese estilo de vida Que Ya los domingos Es como Levantarte tarde Estoy cansada Me levanto todos los días Emprano Déjame tomar este día Un día Una hora más Que la misa Así En pregay Pero Entonces no la aprovecha Y aquí tenemos Por ejemplo La catedral Que nos ofrece Misa A todas horas Pero ok Si tú estás cansada No te levantas Temprano Pero Ahí está la misa De las seis Que está Ahí A las seis Entonces ya ve A esa misa A las diez También Tenemos misa A las siete Diez Y seis Si no me equivoco Ahí hay más Dice que la cuaresma Este año Pues ya Como le hemos dicho Con el miércoles de ceniza Este es el 26 de febrero Del 2020 O sea Este año Iniciamos el 26 de febrero Como mencionamos Y es un tiempo de oración Penitencial Y ayuno 40 días Que la iglesia Marca Para la conversión Del corazón O sea Muy acorde A lo que estamos diciendo Es como cambiar Eso Que tanto Nos acompaña A nosotros Día a día De la cotidianidad El que solamente Pensar en nuestro cuerpo El que dirán Que si voy a misa Ay pero que mi Amiga no va a misa Que voy No Vaya por usted Vaya porque usted Le sale Y necesita a Jesús En su corazón Hacer que sea A la comunión Porque la comunión Es un medio Para estar más cerca Ore Porque es la comunicación Que tenemos más cerca Y más en la mano Pero no O sea No es necesario Durar una hora Rezando Si solamente Usted con fe Quiere decirle Señor Aquí estoy Dígalo Pero con fe Y Dele gracias Porque muchas veces Hacemos oraciones Que pidiéndole Pide 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 Al señor Y no le damos Gracias Por el sol Por las pequeñas cosas Que también ya tú Recibiste Exactamente Tanto pedirle Tú has recibido Lo que obviamente A ti te conviene Porque Dios te da Lo que a cada uno Nos toca Lo que a cada uno Nos conviene En cierto punto Porque tal vez Para ti Tú dices Yo quiero eso Pero si no Si realmente no es así Si eso puede afectarte De manera negativa Si Siempre digo que El tiempo de Dios Es perfecto Y que El ser humano pone Y Dios dispone Muchas veces Pedimos 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 Cosa Que al final No nos llena Tú te das cuenta Como que Al fin Cuando te pones A reflexionar Tanto tiempo Pidiendo esto Y al final Ni siquiera me gustó O no me llena Así mismo es Así que vamos A un corte musical Y regresamos Con este tema Hoy te quiero contar Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad Lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgarme Haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito De este pan Completo estás Y así te das Estás ahí por mí Porque conoces Que sin ti pequeño soy De ahora en adelante De nada nos separará Ya lo verás Te escondes en el bar Te escondes en el bar Y aunque no me puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Dos mil años atrás A tus amigos Invitaste a cenar Y les prometiste Que con ellos Por siempre ibas a estar Y ahora cada vez Que el sacerdote Le da el pan En el altar Me pongo de rodillas Porque sé Que en esa hostia Tú estás Te escondes en el bar Te escondes en el bar Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Y abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Me vuelves a salvar Como lo hiciste en la cruz En cada misa Tú repites Tu sacrificio Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús Adolescente soy Adolescente soy Igual que toda la gente Yo tengo un corazón Adolescente soy Adolescente soy Me gusta ser diferente Yo siempre lo mejor Que no soy joven todavía Eso me dicen los demás Pero tampoco soy tan niña He comenzado a madurar La independencia va conmigo Dándome personalidad Quiero dejar en el camino Discuentes huellas al andar Adolescente soy Adolescente soy Igual que toda la gente Yo tengo un corazón Adolescente soy Adolescente soy Adolescente soy Me gusta ser diferente Yo siempre lo mejor Adolescente soy Adolescente soy Adolescente soy Me gusta ser diferente Yo siempre lo mejor Adolescente soy 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 en alegría y la ceniza en corona, cuando nos promete por boca la profeta, del profeta Isaías, perdón, una corona en vez de ceniza. Eso está en Isaías capítulo 61, versículo 3. También se dice que la ceniza significa que es polvo, es lo que queda de un desperdicio cuando se quema. Por ello nosotros somos débiles, débiles y frágiles. En cualquier momento podemos morir. Por eso ser polvo podemos llegar a convertirnos en Cristo que es vida eterna y alegría completa. Y en otras palabras, aquí hay otro dato que prácticamente es lo mismo, pero o sea, como todo tiene una coherencia. Dice que el ritual de la imposición de la ceniza nos lleva entonces a recordar nuestra nada. Ahí va. La palabra de una de las fórmulas de imposición de la ceniza, o sea, el momento ya de hacer todo, el ritual, es, déjame ver, del polvo. Exactamente, es que del polvo eres y del polvo volverás. Es decir, nada somos ante Dios. Sí, muchas veces nosotros no creemos más que los demás por una posición social, por una clase. Ah, sí. Y al final, delante de la presencia de Dios, somos todos iguales, incluso que venimos del polvo. Muchos sacerdotes cuando hacen la imposición dicen, del polvo viniste y al polvo te compro. Sí, acá sí. Y qué curioso es eso. Sí, aquí dice que somos tan poca cosa como ese poquito de ceniza, ese polvillo que se que se vuela con un suplido de brisa, o que desaparece con tan solo tocarlo, que así mismo es. Eso somos ante Dios, muy poca cosa, como es ese resto proveniente de ramos o palmas bendecidas, quemados con anterioridad en que es la ceniza, porque recordemos que los sacerdotes, lo mismo, las cenizas de domingo de ramos, son las que se utilizan para esta. Con los ramos bendecidos del domingo, se queman un año después, creo que es como la palma se pone débil. Así es, exactamente. No es que somos nada ante Dios, para que no vayamos a malinterpretar todo. Es más que todos somos iguales, o sea que realmente nosotros deberíamos vivir la vida, o sea, de cada uno de esos sucesos que nosotros vivimos durante todo el proceso de cuaresma, semana santa y todo eso, es para que nosotros pensemos que debemos darle más importancia a esa parte espiritual y humana que a esa parte material. Es más lo que se puede ver en todo el proceso de semana santa. Porque lo material se queda, pero se va contigo lo que tú hiciste. Así mismo es. Dice que los hombres y mujeres de hoy necesitamos tanto realmente vivir ese momento, vivir esa experiencia de espiritualidad y de reflexión. Mira lo que dice, mira lo que dice aquí, dice, cuando participamos en la imposición de la ceniza durante la misa, se ha de tener presente que participamos como una comunidad y que lo más importante no es el signo, sino lo que significa este signo para nuestra vida. Así mismo, o sea, que hay que darle significado a cada una de estas cosas que hacemos. Dice que los hombres y mujeres de hoy necesitamos tanto darnos cuenta de nuestra realidad. ¿Cuál es esa realidad? Bueno, que nos creemos tan grande y somos tan pequeños realmente. Que nos creemos capaces de cualquier cosa y somos tan insuficientes en cierto punto. Dice que nos creemos capaces de valernos sin Dios o a espalda de Él. Y somos tan dependientes de Él realmente. O sea, es todo lo contrario. O sea, yo pienso que hasta cuando usted se levanta y ve el sol, diga gracia. Porque es algo tan pequeño, pero tan importante para el ser humano. Sin el sol no hay claridad. Y el sol es lo que le da vida a muchas árboles, a muchas personas también, porque cuando tú estás enfermo, muchas veces el médico te dice, toma un poco de sol. Exactamente, porque también tiene sus vitaminas. Pero aparte de eso, podemos ver un poco de esto que acabo de mencionar, de creernos tanto y al final dependemos tanto de Él. Es que cuando estamos bien, ok, nos olvidamos de Dios. Pero cuando estamos en un momento de peligro, ahí podemos observar cómo la persona en un momento a otro siempre le llega a Dios como, ay Dios mío, protégeme. Independientemente de Él. Y ahí se puede ver cómo nosotros dependemos. Inconscientemente. Muchas veces uno dice, ay Señor, ayúdame. Señor, protégeme. Señor, guárdame. Porque te estás viendo en peligro, porque te estás viendo en una situación precaria. O sea, siempre hay un momento donde nosotros abrimos un poco los ojos. Y como tú dices, de manera inconsciente o consciente, tú pides, tú pides su ayuda, tú pides que Él esté ahí. O sea, que ahí se puede ver un poco la incoherencia de que cuando estoy bien, ok, yo no busco a Dios, yo no dependo de Él, pero cuando tengo una situación, Jesús ven. Exactamente. Mira, dice aquí en Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Lo mismo que decíamos ahorita, que venimos del polvo y. Del polvo volveremos. Y al polvo volveremos. Y muchas veces pensamos que somos, ay Dios, Padre. Pero al final todos somos iguales, porque somos creados con polvo, como dice en Génesis capítulo 2, versículo 7. Así mismo es. Dice que el fruto más importante del miércoles de ceniza, bien comprendido, es la conversión. De manera precisa, las palabras que posiblemente serán producidas en el momento de la imposición de la ceniza, es la que ya habíamos mencionado, y está también, conviértete y cree en el Evangelio. Es importante tomar en cuenta esas palabras. En el momento de tú recibir esa imposición de ceniza, también yo diría que ahí tú confirmas también tu fe, porque tú vas desde ese momento a vivir todo el proceso que vivió Jesús. Y también, muchas veces nos ponemos la ceniza por costumbre, y no nos damos cuenta lo, o sea, lo importante, y que tantas veces, de una manera u otra, en del Evangelio, o en la Biblia, hay versículos y capítulos que hablan tan bonito de lo que es la ceniza, o del polvo en sí, como lo habla Génesis. Así mismo es. Dice que este ritual de la imposición tiene por fin realmente llevarnos a la conversión, y a partir de ahí. Pero ahora bien, ¿qué es convertirse? Dice que esto nos lo explica la primera lectura del profeta Jaúl. Vuelvanse a mí de todo corazón, vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Entonces, a partir de ahí, es que empezamos a tener lo que es la conversión como tal. Como normalmente ya habíamos mencionado. Sí. Pienso que no debe de ser una conversión temporal. Que estamos en cuaresma, voy a dejar esto, esto y esto. Pero cuando pasa cuaresma, volvemos a lo mismo. Es como si nos confesáramos y duramos ese tiempo. Todo ese tiempo de incierto punto martirio, como dicen, todo ese tiempo de que ayuno, que... Y después, volver al mismo pecado. Dice que realmente ese proceso de cuaresma, esos 40 días debemos tener dos cosas, o sea, entre acciones y actitudes. Entre acciones debemos tener la parte del perdón, la conversión y la reconciliación. O sea, y la reconciliación es confesarnos. Pero si nos vamos a confesar, debe de hacerse con conciencia, no porque estamos en cuaresma, sino porque quiero cambiar esto, quiero dejar de hacer esto. Y que tú sabes bien que ya, en el momento de que te confieses, ya realmente es una reconciliación como tal, no repetir de nuevo el mismo proceso. Entonces, dentro de las acciones, el perdón, la conversión y la reconciliación. Pero asimismo, tú tienes que tener ciertas actitudes en todo este proceso de los 40 días, que es la oración. Orar mucho. Comunicarte con Dios mediante la oración. Está el ayuno y la limosna. O sea, ayudar en cierto punto a los demás. También tú tener conciencia de cada una de las cosas que ya hacemos. Porque ayuno no es solamente el típico que conocemos. No, comer carne los viernes y los miércoles. Pero podemos ayunar diciendo, no voy a hacer esto porque me hace pecar. Y si no, he de volver. Utilizar el celular si es algo que tú consideras que es lo más difícil para ti, porque no puedes estar sin él. Eso puede ser también un ayuno. O convivirte realmente de esas cosas que tú sabes que te hacen daño y que tú lo haces todos los días. Y muchas veces lo hacemos consciente e inconscientemente. Yo me estoy inconsciente porque muchos de nosotros también nos reconocemos un problema. Y ahí es que realmente lo tenemos. Dice que convertirse es volverse a Dios. Es regresar a Dios o acercarse más a él. Dice que cuánto tiempo toma convertirse. O sea, es una cuestión muy buena. ¿Cuánto tiempo toma convertirse? Dice que la conversión es un programa de toda la vida. O sea, que ahí está esa respuesta. Dice que todos, sin excepción, necesitamos convertirnos. Hasta el más santo puede todavía ser más santo aún. Porque todos somos pecadores. Se dice que el único perfecto es Dios y yo lo creo. Y Jesús. Porque Jesús fue 100% hombre y 100% divino. Cierto. Hay una santa, si no me recuerdo, es santa Teresita de Calcuta, que dice que el que menos peca, peca siete veces. Hubo alguien, yo creo que es ella. Sí, se dice que a mí me dijeron, un sacerdote, que el ser humano puede pecar cientos de veces al día, inconscientemente, por una mirada que usted le dé al hermano que no esté dentro de la que propicias. Sí, ya. Y que también que pecamos de palabra, obra y omisión. O sea, el pensamiento. Muchas veces tenemos pensamientos que no son acordes y ahí ya podemos ver cómo se cumple esta frase. Sí. Dice realmente que, como lo había mencionado, esto de la conversión es de toda la vida. Dice que la conversión debe ser verdadera, no aparente, que muchas veces pasa. Por eso, nos dice Joel, enluten su corazón, no sus vestidos. Muy buena frase. Es decir, el cambio debe ser interior en el corazón. El cambio no puede ser de la ceniza en la frente sin un verdadero regreso. Si es que estamos de espalda a Dios o un verdadero acercamiento, si es que estamos de frente a Dios. O sea, que no es solamente la parte aparente, la parte física de que voy a ir a misas y esto, que me vean. También por dentro. Algo de corazón que tú digan, voy a ir para cambiar, pero cambiar de corazón. Aquí tengo que el color, el color de la imposición de la ceniza para los sacerdotes y para el pueblo también, es el color morado, símbolo de penitencia y arrepentimiento. Lo mismo que estamos hablando, que debemos de cambiar esas cositas pequeñas que tenemos que no le agradan a Dios. Mira, hay un dato. Por eso es que vemos la iglesia siempre de morado, mayormente en estos tiempos. Que la casulla del sacerdote es morada, que el mantel que le ponen al altar es morado, también que el estola. Exactamente. Dice que en esto consiste el verdadero arrepentimiento de las faltas, pecados, vicios, entre otros. Cada uno en el interior de su corazón, como había mencionado, no este afuera, sino de adentro, esa parte de la conversión. Dice que cada uno en el interior de su corazón sabe cuál es aquella falta que el Señor desea que deje. Y la cuaresma es el tiempo propicio para ese arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una gracia que el Señor nos concede si realmente lo deseamos, si verdaderamente lo buscamos. Así que realmente estos son datos que debemos tomar en cuenta en este tiempo, precisamente ya con el miércoles de ceniza, que inicia todo este proceso. Y que la cuaresma nos prepara para Semana Santa, para que el viernes santo, uno esté en meditación. Dándole gracias a Dios por lo que hizo con su Hijo, que lo entregó para nuestra salvación. Así que si de verdad nos consideramos cristianos y de verdad creemos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar a hacer lo que es ese cambio de corazón y vamos a iniciar todo este proceso. Bueno chicos, estamos ya, wow, finalizando este programa. Así que hay un dato que, algún aviso que tenemos es que recuerden que los segundos domingos de cada mes ya este paso, tuvimos nuestra reunión, como de costumbre, pero ya en marzo esperamos que cada uno de ustedes, si tienen algún grupo, si quieren empezar ese grupo, pues le vamos a recibir con mucho amor y cariño. También los tercer domingo, tuvimos el domingo pasado nuestra celebración de nuestro, wow, tercer aniversario. Aniversario, sí, de la pastoral adolescente. Así que recuerden también a esos líderes que cada tercer domingo de cada mes tenemos esa misa de 10 a 11 de la mañana. En catedral. Así mismo es. Y bueno, aquí están las fechas relevantes. Ahí ya iniciando el 26 de febrero con el miércoles de ceniza, como le habíamos mencionado. El 5 de abril, el domingo de Ramos, el 9 de abril, Jueves Santo. Exactamente. El 10 de abril, el Viernes Santo, el 11 ya con el Sábado Santo y el 12 de abril, Domingo de Resurrección. Así que vamos a prepararnos, vamos a vivir este proceso de corazón y no la parte externa. Así que nos despedimos con ustedes, Fernanda Vázquez. Noemi Peña. Pase lindo día. Gracias.